Dio inicio a la jornada más erótica de la Ciudad de México con la apertura de la Expo Sexo y Erotismo, un espectáculo que ha generado expectación. Este año la Expo Sex le apuesta al erotismo y a la exploración de las fantasías a través de diferentes escenarios temáticos, tanto para el público femenino como masculino. Como parte de las actividades, la Autoridad Capitalina impartirá información y asesoría respecto de la prevención de delitos sexuales y de trata de personas. La Procuraduría de Justicia del DF va a participar con nosotros en su área de atención a víctimas y servicios de la comunidad. Fernando Deira estima que la afluencia al Expo será entre 18 y 20 mil personas durante los tres días. Por su parte, Zoe y Marlon, pareja swinger que participará con un show erótico, coincidieron en que en México aún existe tabúes en torno al intercambio de compañeros. Nosotros los hombres somos muy machistas todavía, nos pasa a hacer una amplitud de criterio todavía un poquito más en el respeto. Claro, esta invitación es para gente de mente abierta y gente muy segura de sí misma. Por su parte, Chris y Juan Carlos hablaron acerca de sus profesiones en la industria del sexo. El actor porno está un poco peor visto que el modelo. Trabajo como modelo y trabajo como stripper. Y en algunos casos, por supuesto, hay más prejuicios con el tema del striptease que con el modelaje. Con producción de Javier Briseño, informó con imágenes y texto para Nueva Era Televisión, Luis Enrique Flores Aguilada.